...un partido estupendo, a los 22 del segundo tiempo, Boca 1, Colón de Santa Fe 1, un zurdazo magnífico y inolvidable de Cristian Cuenca, el autor de un marazo. Notábamos a Boca sin reacción y decíamos que era un trámite poco conveniente para Boca, porque había perdido la pelota, porque Colón...